Al aire, el show del deporte, a partir de este momento, los invitamos a tratar los temas de interés y lo más importante del deporte, tema y educar y el cesar, con el comentario y el criterio del periodismo serio y objetivo, en el show del deporte. Amables televidentes, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarme una vez más en el show del deporte. Como siempre, originando en directo desde el Estudio 1 del canal CNC, para los municipios de La Paz, Manabra, San Diego, Becerril, El Copey, en El Paso, en Chiriguaná. Con la coordinación de Lenín Marmolejo Erazo, estamos acá en el show del deporte, como siempre, con el concepto y el criterio del periodismo serio y objetivo. Soy Jorge Luis Gil, miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, ACOR. El show del deporte. Muchas gracias por acompañarme, estamos una vez más orinando en directo este programa, el show del deporte. Esta semana me acompaña el profesor Johnny Maestre, él es el presidente a la vez entrenador de la Liga de Natación del Departamento del Cesar. Y lo hemos invitado y le doy las gracias, profe, por venir, por sacar un poco de su tiempo para venir aquí, para que hablemos de natación. Muy buenos días y gracias por estar acá en el show del deporte. Muchas gracias, Jorge Luis. Bueno, gracias a ti, Jorge Luis, para que me permitas o permitirme dirigirme a toda la audiencia de este programa e informarle sobre la notación que se está haciendo en el Cesar. Como le dije anteriormente, profe, estamos en directo y además para todas las redes sociales, en Facebook Live, que vamos en directo, en YouTube, también en Instagram. Y además de los cables operadores de los municipios de La Paz, de San Diego, de Manaure, en Codá, sin Becerril, en El Paso, también en Chiriguaná, nos amplifican. Es una amplia cobertura que tiene el canal CNC. Y le hemos invitado precisamente para que hablemos, para que nos diga cómo va la liga de natación de nuestro departamento desde que usted llegó, profesor. Está activa en el momento, tiene su documentación al día, personería jurídica, está con el reconocimiento deportivo hasta el día. Sí, señor. En este momento tiene aproximadamente un año ya de estar reconocida a nivel nacional por la Federación Nacional de Natación. Bueno, estamos funcionando, pero sin dinero, porque no pudimos hacer el convenio con la Secretaría de Deportes. Pero en eso estamos, a ver si el año entrante realizamos ese convenio, que tanto lo necesitamos. Claro, este año no se le dio ningún recurso por cuando no tenían el reconocimiento deportivo vigente, ¿cierto? ¿Es así? No, eso sí, señor. No pudimos hacer ningún convenio. Bueno, y ustedes saben que eso son políticas de Estado. Ningún secretario, ningún funcionario público se quiere, pues, tampoco comprometer de dar recursos a una entidad que no tenga reconocimiento deportivo. No más si es una entidad deportiva, un club, una liga, que no haga parte del Sistema Nacional del Deporte, porque se va a meter en problemas. De pronto, los enemigos que tiene ese funcionario de la misma liga, ¿sí? Hacen una acusación, así sea anónima, a la Procuraduría, a la Contraloría, a algún ente fiscal de nuestro país, y se mete en serios compromisos. Entonces, la idea es esa, trabajar con las ligas y clubes que estén al día, que estén organizados, que hagan parte del Sistema Nacional del Deporte, que tengan su reconocimiento deportivo. Y por ende, y es la razón y el deber de los directivos de las ligas, de los clubes, ¿no? Que tienen que estar pendientes, sobre todo el secretario, ¿no? Que maneja la papelería, y el presidente también, desde luego, cuando se le va a vencer el reconocimiento deportivo, no dejarlo vencer, para después hacer los trámites, y en fin. Y ahí se presenta esta situación, que usted, la liga de natación de la misma, tengo entendido que la disciplina, en su momento también, el fútbol, varias disciplinas, no lograron hacer convenio este año 2022, con la Secretaría Departamental de Deporte, y con los recursos que da la Gobernación del César, por tener su reconocimiento deportivo vigente. Estamos dialogando con el profesor Johnny Maestre, él es el presidente y a la vez el entrenador de la liga departamental de natación de nuestro departamento del César. Vamos a unos breves mensajes, y ya regresamos con más en el Show del Deporte. ¡Show del Deporte! Taller óptico visión real, una mirada perfecta, lentes formulados y de contacto, monturas, gafas deportivas, accesorios, y repuestos. Estamos ubicados en la carrera séptima, número dieciséis a cincuenta y dos, local cincuenta y nueve, Centro Comercial Unicentro. Contáctenos al tres cero uno cinco veintinueve diecisiete cero dos, taller óptico visión real, una mirada perfecta, en Valledupar. Restaurante El Don de Nati Te brindamos el mejor servicio y la mejor calidad. Ven, te esperamos en nuestra sede, en la carrera dieciocho de número veintiséis sesenta y dos, Valledupar César. O puedes pedir tu domicilio comunicándote al tres trece cinco sesenta y cuatro treinta y uno treinta y seis. Línea vital de la gobernación del César, ¿en qué podemos ayudarle? Si necesitas apoyo emocional o requieres ayuda psicológica, llama a la línea ciento veinticinco sin costo, desde tu fijo o celular, a cualquier hora del día o de la noche. Línea ciento veinticinco, estamos dispuestos a escucharte. Deportivo Rubato Publicidad, impresión, sublimación de alta calidad, impresión digital, bordados, todo en estampados, uniformes e implementos deportivos y escolares, teléfono cinco setenta noventa y nueve diez, celulares, tres quince, siete cincuenta y ocho, veinte treinta y dos, y tres quince, siete veintas y siete, cincuenta y nueve cero ocho, calle diecisiete, número nueve ochinta. Deportivo Rubato Publicidad. Esta edición especial va a cuidar del medio ambiente, siempre lo tendrán presente, señores, aquí el César. Regreso con ustedes, muchas gracias por acompañarme una vez más. Estamos originando en directo desde el estudio uno del canal CNC. Me acompaña el profesor Johnny Maestre, él es el presidente, ya le dije, y a la vez es el entrenador departamental de la liga de natación de nuestro departamento. Y ahora sí vamos a entrar en materia, profe, agradeciéndole pues por la oportunidad, por sacar un poco de su tiempo para acompañarme aquí y hacer el show del deporte esta semana. Para que hablemos en materia de lo que es la natación, ¿qué le dejó, profe, a la liga de natación estos pasados juegos bolivarianos? ¿Cómo está esa piscina, ese complejo acuático, cómo se encuentra en estos momentos? Bueno, la piscina está excelente. Estamos esperando que, nos prometieron que para diciembre le hacían entrega a la liga de la piscina, pero tiene un atraso sobre lo que es la cubierta. ¿Pero ya están trabajando en ella o todavía? Sí, están trabajando en ella. ¿Está adelantada o está muy atrasada? Está adelantada, pero todavía no han iniciado con poner las... O sea, el techo. Sí, pararle el techo. ¿Está en la estructura metálica? Está en la estructura metálica en el piso. Acerca tu positivo más, pero bueno, sí. Estamos hablando, entonces, pero ya las estructuras están levantadas, nos falta, digamos, es colocarle el techo. Sí, ya las estructuras están en el piso. Hay que traer, me imagino que las grúas, y colocarlas donde deben ir. Sí, claro. Eso se está esperando. Pero lo principal o fundamental para practicar la natación es la piscina, el agua, que está en excelentes condiciones. Me dijeron, yo no la he podido conocer todavía, no he tenido la oportunidad, porque para los juegos no pude ingresar. Estábamos en otra actividad, pero me dicen que quedó muy bien esa piscina, y aquí estamos viendo, se ve muy bonita. Falta la cubierta, el techo es que es lo de menos, porque sí, de pronto para no mojarse las personas que no están nadando, que no están practicando la natación, ¿no? Pero sí es importante la cubierta, desde luego. Y que ya está en construcción, porque eso se comprometió acá el secretario departamental de Deportes, me dijo lo mismo. Aquí también tuve una oportunidad de tener al director del INDER Municipal, en cuanto a los escenarios que le compete por parte del municipio, que están construyendo, ¿no? Que no porque ya se terminaron los juegos, van a dejar esos escenarios que no se terminaron para la fecha, lo van a dejar como un elefante blanco, sino que lo van a terminar, lo van a concluir, porque ya está el presupuesto, está asegurado. Y se lo van a entregar a diferentes ligas, porque creo que esa es la idea. Hacer un convenio, pero que las ligas también se comprometan a cuidar esos escenarios que cuestan cualquier cantidad de dinero, y tampoco dejarlo que lo dañen lo que lo están usando, ¿no? Porque ahora sí hay que hacer deporte aquí en Bayupar, ahora no hay disculpas, que no hay nada que hacer, no hay competencia, no hay actividad deportiva a nivel nacional o internacional con estos escenarios que quedaron muy bonitos. Quedaron de verdad muy bien construidos, aptos para cualquier competencia a nivel internacional, me han dicho las personas que tienen conocimiento de esto, que han conocido, que han viajado en varias partes del mundo, y que conocen los escenarios que están allí. Entonces tenemos, profe, muy buenos escenarios deportivos aquí en Bayupar, ¿la liga tiene pensado hacer algún evento? ¿Una vez le entregan a ustedes el complejo acuático? Para abril pensamos realizar el evento. Es un festival que vamos a hacer primeramente, un festival. ¿Categorías, rama, en ambas ramas? Categoría a partir de los 7 años, un festival para niños novatos y un campeonato a la vez, para niños ya avanzados, que va más o menos de 10 a 13 años. Esas son las categorías que vamos a realizar aquí en Bayupar. ¿Masculino y femenino? ¿Masculino y femenino? Claro. ¿Qué hay que hacer, profe, para ser un buen nadador? Para ser un buen nadador, como todos los deportes, primero, tener el talento, nacer con esas cualidades. O sea, hay que aprender a andar, ¿cierto? Hay personas que ya, de hecho, se meten a la piscina y ya nadan. No, no. Hay que aprender. Creo, me dicen, y yo lo he confirmado, que el único, si se puede decir, el único animal que no sabe nadar es el hombre. Los demás animales por naturaleza. Ya nacen. Ya por naturaleza. Si, así es, por instinto y por naturaleza ya saben nadar. Sí. Es el hombre más, digamos que el hombre, el ser humano es la perfección de la humanidad, ¿sí? El que más tiempo demora en caminar, en hablar, porque dice también por ahí, hay una leyenda, de una bebida, que los buenos productos demoran tiempo para fabricarse. Y yo creo que es cierto, porque el hombre, digamos que el ser humano en sí, no, hombre, mujer, el ser humano en sí, también demora mucho. ¿Cuánto demora un niño para aprender a caminar, cierto? Para caminar, para hablar, en fin, demora mucho tiempo, casi dos años. Hay unos, como todo, lo hacen antes que otros. Unos se demoran más. Pero eso era algo relativo. Y es cierto, el ser, miren que los animales, un caballito, un burro, digamos, una vaca, apenas la suba malo, para y lo echa, comienzan a caminar. Tras, te diría, no, y se cae, pero van parados y salen a caminar, de hecho, el bebé no. El niño demora su tiempo para aprender a gatear primero, sentarse, que el cuerpo se vaya constituyendo, se vaya fortaleciendo, para después coger esa forma del cuerpo humano, para sentarse, gatear, y en fin, y dar los primeros pasos. Entonces, yo creo que sí es cierto. Por ser el ser humano, un, precisamente, algo perfecto que hizo la humanidad, que creó Dios, demora mucho tiempo para todo eso complejo que tiene el ser humano, ¿no? De aprender a caminar, a hablar, a comer, a muchas cosas. Los animales, no. Yo creo que los animales, es cierto, por naturaleza y del mismo instante que salen a la vida externa, exterior, ya comienzan ellos a caminar, a comer, a nadar, y es cierto, nosotros los seres humanos necesitamos mucho tiempo para aprender muchas cosas. Entonces, profe, la natación, hay que primero, digamos, hay que aprender a nadar, para después irse perfeccionando. Sí, la natación, hay que meter al niño, o llevarlo al niño, a partir de los cinco, seis añitos. Ahí tiene ya capacidad el niño para aprender rápido la natación. Pero hay cursos para bebés, cursos desde los dos meses, tres meses, cuatro meses. Pero en realidad el niño aprende a nadar a partir de los cinco añitos, cuando ya es consciente de cómo puede mover los brazos. Y si hay personas especializadas aquí, profesores del área de la disciplina de natación, para enseñarles a nadar un bebé, ¿se aprende un bebé a los dos, tres meses? Sí. ¿Se aprende algo? Sí, aprende algo. O sea, aprende a sobrevivir, aprende a mantenerse a flote y aprende a la vez dónde le queda más cerca para agarrarse, para salvarse, si es posible. Ya. Si hay aquí, ¿tenemos esos entrenadores para esa categoría y para esas edades de niños? No, eso necesita su especialización. Pero no es tan complicado. Lo que más, lo que se necesita es tener unas piscinas adecuadas para enseñar a esos niños. Los bebés necesitan piscinas adecuadas, la medida, la profundidad, que sea un poco termal, tener cubierta para que no le dé mucho el sol. Se necesita una piscina adecuada para ellos. Ya, no es cualquier piscina para esos bebés de temprana edad de dos, tres meses, ¿no? No, no. Bueno, así es. Usted es la persona indicada, preparada, que tiene los conocimientos básicos, fundamentales para que una persona aprenda a nadar. Pero hay una persona adulta, ¿ya también se le hace fácil aprender a nadar? Aprende más rápido. Más rápido, sí. Sí, sí, aprende más rápido. Salvo el caso que le tenga mucha fobia a la natación. O sea, que le tenga demasiados nervios. Pero una persona adulta, con 12, 14 clases, normalmente aprende. Me dicen que eso es fácil, sencillo. Pero claro, que todo el que sabe, es como dicen por ahí, es que no, el que no sabe es como el que no ve. Y el que sabe todo es la vez fácil. Entonces, Lenín, Lenín Marmolejo y yo podemos aprender a nadar. Yo no sé nadar. Claro, es que es de concientizar al que está aprendiendo, el adulto. El adulto o el hombre, por naturaleza, camina en dos, dos piernas, dos patas, como se dicen. Los animales normalmente son cuatro patas. El animal simplemente necesita meterse el agua y él, por la caja torácita que tiene, flota. Y el hombre, cuando entra el agua, como él está acostumbrado a andar en dos patas, él, cuando se siente atrapado por la misma agua, que ya le llega el cuello o le llega la nariz, él quiere salir corriendo. Desespera si se hunde. Y se desespera y es peor. Él nunca piensa en acostarse, parecido a los animales, para flotar mejor y salir. Sino que él piensa en salir corriendo. Y es al contrario. Por eso se hunde. ¿Cuál es lo básico, lo esencial, lo clave para mantenerse flotando en una piscina, en el agua, para no hundirse? Bueno, hay que aprender, por decir algo, para sobrevivir. Si te toca en un espacio de mantenerte una hora, media hora, esperar que te saquen, flotar boca arriba. Pero se necesita tener, por lo mínimo, una práctica para llevar a cabo usted esta flotación. También se puede flotar con boca abajo, también, pero con la cabeza encima. Y entonces se flota con las piernas, moviendo las piernas, moviendo los brazos. Es la manera para mantenerse ahí. Para mantenerse a flote. A nivel del agua. A nivel del agua. Sí, son cosas importantes que hay que aprender. La verdad que si no sabemos un día, y como están ahora estos diluvios, estas avalanchas están llegando, que se están hundiendo muchos municipios, están con esta cantidad de agua, y este fenómeno de la niña que está inundando a la mayor parte de nuestro país, es indispensable a nadar. Se hace necesario que el ser humano aprenda a nadar, porque para todas las salidas del... Por ejemplo, en Bayupar, para donde escojamos hay río. Y si no está el puente, usted tiene que aprender a nadar. Así es. Y la tierra, la tierra. Hay más agua que tierra. Así es, perfecto. Entonces, ojalá cada padre de familia le dé a su niño, así como lo lleva al colegio, también matricularle un curso de natación. Ahorita que nos entreguen la piscina, estamos pendientes de abrir unos cursos muy económicos, muy económicos, para acceso a toda la ciudadanía. La Liga de Natación y la Secretaría de Deporte va a abrir unos cursos también súper gratis. Mejor dicho, para decirlo, van a ser gratis. Para que personas, niños de bajos recursos, tengan la oportunidad de inscribirse, de participar y aprender a nadar también. Sí. Va a tener el valor para lo que vale un carnet, por decir algo. Ya. Para ver si masificamos la natación y podemos sacar de acá nadadores competitivos. Y estos, profesor, y estos nadadores, por decirlo de algo, de una manera, que nacieron por naturaleza, por su instinto, que son, que se tiran del puente hurtado, aprendieron a nadar, que se tiran, son clavadistas. Digo, ¿por qué aquí en Bayupar no ha salido un buen clavadista que se haga conocer a nivel nacional, internacional? Bueno, sí. Ellos tienen el instinto. Yo aprendí a nadar en el río, aquí en el Guatapurí. O sea, la piscina de la tercera que tenemos acá. Sí, en edades de aproximadamente de ocho a nueve años. Todos los días me iba para el... En esa época se llamaba el triángulo. Todos los días me iba. Y todos los días me castigaba a mi mamá. Y después le decía, mira mamá, tanto que me pegaste y fíjate en qué me gano yo la vida. Claro. En la natación. Y ella me respondía jocosamente, pero yo no sabía quién iba a saber. Así es. Pero yo aprendí solo. Se va aprendiendo solo. Claro, le cuesta mucho. Muchas veces también me iba ahogando. Me salvaba a otro compañero. Son de milagro. Pero se necesita en este momento que haya un instructor para que no tener esa tragedia en el río. Porque hay niños, estos que se ahogan ahí en el río Guatapurí, uno es que no saben nadar muy bien, otro que no conocen el río. Correcto. Y si usted no conoce el río, no se debe meter, no debe faltarle el respeto al río. Hay que respetarlo porque no sabe uno dónde está la piedra, dónde está el árbol caído. La mayor parte es porque se golpean y quedan inconscientes, en fin, y la corriente se lo lleva y lo ahoga, así es. Claro, claro. Claro, porque sí sabemos de que hay una piscina natural ahí debajo del puente hurtado que tiene una profundidad, no sé, yo jamás he hecho eso, ni creo que lo haga. Si no, dice uno de un muchacho travieso a esta edad, creo que menos. Porque yo sí le he tenido, digamos, bastante respeto al agua, al río. Cuando he tenido la oportunidad de ir al río, yo me bañaba ahí en la orillita, como dicen popularmente, con una totumita, me he echado agua porque la verdad es que le he tenido temor, mucho respeto al río, al agua, y mejor me baño en mi casa en la ducha. Sí, porque la verdad que sí le digo, sí me gustaría, sí me gustaría aprender a nadar, yo creo que la hija mía hizo su curso de natación y se defiende y aprendió a nadar. Pensé meterla, pero no, ya pues se dedicó, fue a estudiar, hoy en día es contadora pública, está radicada allá en Bogotá, va a los gimnasios, esas cosas, y se le compró toda su indumentaria, gafa, veo gorro, vestido de baño, y de vez en cuando va a las piscinas allá a Bogotá cuando puede, pero hace más que todo gimnasio. Patinaje también, tuve la oportunidad porque uno de los amigos de patinaje también pues se ofreció para que la hija también estuviera en esas líneas del deporte, del patinaje, ella pasó por natación y patinaje y al fin no le gustó nada de eso, usted no lo tampoco puede obligar a los hijos, yo sí le ponía ejemplo de Cecilia Baena, de muchas otras, como patinaje, ahora está Mariana Pajón, dándole ejemplo para de pronto que ella mire cómo se gana la vida, cómo están conociendo el mundo a través del deporte, esas cosas, pero bueno, ella se dedicó a estudiar y sacó su carrera gracias a Dios pero sí aprendió nadar, la verdad que sí, ahí con lo que era antes del club Nuevas Juventudes, hoy en día es Copen, sin valga se puede hacer la publicidad, allá el profesor Juan Carlos Tejada, ¿Tejeda es? Tejada. Tejada, bueno, él sí, él fue el instructor de ella y cada vez tiene una oportunidad que habla con ella y dice que nadaba muy bien, aprendió muy rápido, lo hacía muy bien, tenía una abrazada muy bien, me dice, pero bueno, ahí se perió creo que una buena nadadora porque de pronto hubiera seguido practicando esta natación y hubiera dado de pronto algo en la natación, pero bueno, las cosas a veces no es como quiere uno, sino como Dios la dispone, a veces uno busca las condiciones, busca que a dónde se va a defender, pero si no le gustó, ni modo, no podemos tampoco obligar a las personas, cierto profesor, esto nace también, que a la persona se le vea las ganas de meterse en el deporte y sigue en esa, en salida del deporte. Sí, sirve mucho el escenario. Y que en ese entonces no había una piscina pública tampoco, además. Eso te iba a comentar, si no hay un escenario que se agrade, que le agrade al niño, que lo invite a competir, que lo invite a participar, que se enamore, que se enamore de la natación, que se sienta acompañado con otros niños que estén en diferentes clubes, que ella observe que salieron a competir a otro departamento, todo eso es motivación. Así es. Por eso, ahorita que nos entreguen la piscina, pensamos hacer un buen evento para congregar la población, especialmente de aquí a Bayupar, aspiramos a congregar 200 nadadores, 200, no nadadores, principiantes, niños novatos que vayan a aprender a nadar. Un festival escolar, por decir una manera, de pronto, que vayan de la temporada de edad, que se enamoren. Se hacen interclubes, se hacen festivales de colegios. Yo tengo la propuesta que por un ejemplo, ahí en la piscina, el colegio más cercano, trasladarme allá y hablar con la rectora o el rector del colegio y ponerme a disposición de los niños que están primerito, segundo, tercero, cuarto y quinto grado, vayan a la piscina y allá se le da la natación para esos niños, gratis, para masificar la natación. Es la única forma que podemos sacar aquí nadadores. Sí, así es, la verdad que sí. Y en eso, ese es un trabajo que debe, que le compete a la liga. Le compete a la liga, sí, debe ser. Para después ir a los departamentos, a los municipios del departamento, pero es lo más cercano, que de pronto con los alcaldes también se haga un convenio, para que él pueda trasladar, para el transporte de los niños acá a Valladupar, ¿no? Donde está la piscina esta, pues, la que se construyó para los Juegos Bolivarianos que le quedó a Valladupar, gracias a Dios. Y que ojalá se aproveche este escenario muy hermoso. Le cuento, le voy a confesar algo, públicamente. Yo era la persona que decía que no estaba de acuerdo con que se construyera una piscina. De pronto aquí, en Valladupar, por lo que somos dados a no cuidar los escenarios, ¿sí? Que en un tiempo no es muy lejano vamos a ver esa piscina llena de zapatos viejos, de botellas, de cerveza, de lata de cervezas, de llanta, neumático, en fin, cualquier cosa abandonada, pero por lo que veo no va a ser así. No, no, no. Es que, claro, yo estuve hablando con el ingeniero que están construyendo la piscina, el presupuesto, me dijo él, que se está gastando simplemente en trabajador y químicos son aproximadamente seis millones de pesos mensuales. Mensuales. Ahora, no saco lo de la luz, que es lo que debe estar lo más caro, creo yo, que va a ser, porque se necesitan dos motores estar prendidos constantemente, cada doce horas unos. Y, entonces, ¿es fundamental los motores, la energía para la piscina? Eso es fundamental. Para mantener el agua sana. Son dos motores porque ellos trabajan doce horas. Doce horas. Uno en el día y otro en la noche. Las veinticuatro horas permanentes tienen que tener ese motor prendido. Veinticuatro horas, sí, señor. Sí, es costoso. Por eso, decía yo, aquí, en Bayupán, en el Cesar, no hay plata. Sí, porque en ese entonces no hay dinero, no hay recursos, no hay quien le duela a los escenarios. Entonces, ¿para qué construir un escenario que cueste demasiado recursos para después dejarlo abandonado? Hay que pagar la persona que haga mantenimiento, un celador, en fin, todas esas cosas y uno salga sus conclusiones conociéndonos a los administradores nuestros de acá, de esta ciudad, de este departamento, decía yo, pues, de pronto en ese momento equivocadamente o no, por los razones que uno conoce de ellos, por antecedentes, pero yo creo que ya esto ha cambiado un poco la cultura. Nuestro dirigente ya se ha dado cuenta de que el deporte es una buena inversión, no es un gasto, sino una buena inversión. Ni siquiera invertir, sino una magnífica y buena inversión para el deporte y que se va obligando porque la misma comunidad y el mismo pueblo lo va obligando a ellos también a meterse en el cuento del deporte, a invertir, porque es importante. No toda persona, no todo ser humano nació para ser un buen profesional en el estudio. Hay personas que se han ganado la vida, se mantienen a través del deporte. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad, cierto, a esos deportistas, a esas personas que si no pueden ir a la universidad porque el estudio en Colombia es demasiado costoso, ¿por qué no ayudarlo para que a través del deporte ellos hagan su su vida social, profesional? Porque un deportista también cuando ya llega a la escala profesional de eso vive en ellos. Claro. Entonces, la manera de sobrevivir, de poder ellos sobrevivir, de sacar adelante a su familia, a ellos mismos y la verdad es que es un honor. Y hoy en día, profesor, creo no estar equivocado que lo que más satisfacción, alegría le deja a Colombia es el deporte. Mire, nomás con la selección de estas niñas, sus 17, cuánto satisfacción nos dieron al ganarle a estas niñas de Nigeria. Una satisfacción que todo mundo, porque todo mundo gritó de alegría, se emocionó. Creo que los vellitos se les rizaron, como se dice muy popularmente. Quien no lo haya hecho, pues porque no tiene sentimiento, no tiene corazón, sinceramente. Pero eso es una alegría inmensa que le da el deporte, los deportistas a Colombia. Más los políticos, no creo que lo hagan, nadie más le da satisfacción al pueblo colombiano que los deportistas. Y por qué no invertir en ellos, por qué no sacar los recursos necesarios para darles a los deportistas que son los que nos están brindando esa alegría a todo el pueblo colombiano. Bien, me acompaña esta semana el profesor Johnny Maestre, él es el presidente y a la vez el entrenador de la liga de natación del departamento del César. Vamos a unos breves mensajes y ya regreso con ustedes acá en el show del deporte. El show del deporte. Taller óptico visión real una mirada perfecta lentes formulados y de contacto monturas gafas deportivas accesorios y repuestos estamos ubicados en la carrera séptima número dieciséis a cincuenta y dos local cincuenta y nueve centro comercial unicentro contáctenos al tres cero uno cinco veintinueve diecisiete cero dos taller óptico visión real una mirada perfecta en Valledupar Restaurante El Don Donati Te brindamos el mejor servicio y la mejor calidad Ven te esperamos en nuestra sede en la carrera dieciocho de número veintiséis sesenta y dos Valledupar César o puedes pedir tu domicilio comunicándote al tres trece cinco sesenta y cuatro treinta y uno treinta y seis línea vital de la gobernación del César en que podemos ayudarle si necesitas apoyo emocional o requieres ayuda psicológica llama a la línea ciento veinticinco sin costo desde tu fijo o celular a cualquier hora del día o de la noche línea ciento veinticinco estamos dispuestos a escucharte deportivo rubato publicidad impresión sublimación de alta calidad impresión digital bordados todo en estampados uniformes e implementos deportivos y escolares teléfono cinco setenta noventa y nueve diez celulares tres quince siete cincuenta y ocho veinte treinta y dos y tres quince siete veintas y siete cincuenta y nueve cero ocho calle diecisiete número nueve ochenta deportivo rubato publicidad esta edición especial va a cuidar del medio ambiente siempre lo tengan presente señores aquí el Cesar el show del deporte muchas gracias regreso con ustedes gracias por acompañarme una vez más aquí en el show del deporte originando desde el estudio uno del canal cnc en directo para los municipios de la paz san diego managre codasi también en becerril el copey y en chiriguaná en la loma el paso nos amplifican a través de los operadores de cable en los diferentes operadores que están con cnc me acompaña esta semana el profesor Johnny Maestre él es el presidente y a la vez es el entrenador de la liga de natación del departamento del Cesar profe para continuar con la charla que ha sido muy amena he aprendido muchas cosas sinceramente de usted y gracias por venir una vez más los clubes cuántos clubes hay en estos momentos activos acá en Valledupar bueno la liga está conformada por tres clubes oficialmente aprobado pero hay dos más que están en estudio estamos para aprobarlo para aceptarlo en la liga en sí hay cinco clubes aquí en Valledupar trabajando con la natación eso es importante que ha hecho la liga en cuáles eventos han participado ustedes profesor bueno este año fuimos acabamos de venir del torneo Copa en Barranquilla Puerta de Colombia Puerta de Oro de Colombia perdón eso se realizó el 7 de este mes 7 y 8 participamos con 7 deportistas allá llevamos los mejores deportistas los más adelantados que estaban aquí en el departamento de los 7 deportistas nos trajimos nos pudimos traer una medalla de oro la niña la nadadora Luciana Pinedo incluso le voy a dar el crédito porque es la mejor nadadora que hay en el departamento en este momento ¿qué categoría participa ella? ella participa en la categoría infantil B en 12 años tiene 12 añitos pero está nadando conmigo desde los 8 años ya la niña tiene tiene mucho tiempo en realidad ya hizo unas marcas para asistir al campeonato nacional Interliga y el Interclubes este campeonato que se hizo en Barranquilla en este el 7 asistieron 746 nadadores de todo el país incluso 5 países te podría recordar algunos que ahí estaba vino el club deportivo de Chile de Venezuela de Panamá y República Dominicana fue muy competitivo tanto hombres como mujeres tanto sí mixtos mixtos correcto y todos los nadadores que en este momento cuenta usted que está trabajando para la liga son de acá de Bayupar o hay de fuera de Bayupar también la niña Luciana es de La Paz es de La Paz pero estudia aquí viene entra al colegio aproximadamente a las 6 y media se queda sale a las 2 se queda esperando el entrenamiento inicio con ella 3 y 45 4 de la tarde y se va para La Paz a las 6 y media que termina su entrenamiento es un esfuerzo grande que están haciendo ella y sus padres de familia quienes las esperan ahí los demás niños si son de acá de la ciudad ella es la única que está por fuera de otro municipio hay que abonarle que los papás en estas en estos deportes donde hay niños ellos son los principales los que aportan el dinero los que les compran su indumentaria para todas estas cosas que lo llevan si no es tan fácil ni tampoco económico practicar la natación porque los gorros el vestido de baño el gafas para taparse para que eso los protegece los ojos del cloro del agua en fin eso tiene un costo que de todas maneras eso lo cubre eso no para a los primeros años que ellos están compitiendo si si claro costoso se puede decir lo mismo que el patinaje y el tenis en fin que compran esas cosas no como el fútbol porque una sola pelota 22 jugadores pueden patear un balón en fin aquí estas disciplinas son bastante digamos de deporte élite que los padres tienen que apoyar a los hijos para que puedan ayudar a los resultados y tener su implementación para poder hacer su entrenamiento y competir entonces es importante la verdad el apoyo fundamental primeramente de los padres que es donde sale el apoyo para que sus hijos lleguen a ser unos buenos deportistas bien entonces profe estamos pendientes la verdad que usted sabe estamos con las puertas abiertas acá en el show del deporte para cualquier otra actividad que usted tenga pendiente en la liga para que nos informe ahí estaremos apoyándolo tenemos las puertas abiertas y le agradezco la verdad una vez más por su invitación por llegar aquí por su por aceptar la invitación del show del deporte mejor y por estar aquí acompañándonos muchas gracias profe muchas gracias a ti Jorge no y comunicarle que ahorita el 4, 5 y 6 vamos para el campeonato de en la ciudad de Santa Marta esto es de noviembre es cierto ahora de noviembre si señor ya con eso finalizan ustedes competencias o queda una más para diciembre todavía queda una el nacional para diciembre en Bucaramanga el 9 de diciembre vamos a Bucaramanga pero ahí va los que pongan la marca para poder ir a ese nacional por ahora nomás la tiene la niña Luciana por el momento por el momento si señor bueno eso es importante que ojalá siga así que los papás pues sigan colaborando apoyando a su ex imagino que sí mientras ellos tengan la oportunidad lo van a hacer porque ya está demostrando que ella tiene talento de que va a llegar lejos en su disciplina de la natación de verdad que sí muchas gracias profe bueno a la orden el profesor Johnny Maestre él es el presidente y a la vez el entrenador de la liga de natación del departamento del Cesar pasó en el show del deporte el show del deporte a todos ustedes muy bien gracias será por acompañarnos hasta aquí por el día de hoy el show del deporte los invitamos para la próxima semana cuando estaremos en un espacio más del show del deporte a todos ustedes muchísimas gracias por abriendo las puertas y permitir entrar nuestra señal a sus hogares para tener en cuenta cuán grande riqueza es aún entre los pobres el ser hijo de un buen padre a todos ustedes que tengan un feliz día no 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 Gracias por ver el video.